¡Bravo! ¡Bravo! A Belén Pastores El niño espera a Belén ¿No ha gustado una copita? ¿No ha gustado una chata? Perdón, ¿sí que me pueden comer? A veces haría con un mascarita Y un poquito de salada A mi, es navidad No, no, pero me gustaría que nos regalamos otra vez. Señora, que no encuentro su reacción en el auditorio. Mira, aquí tengo una tarjeta por usted. ¿Le importaría que se entregaran personalmente hasta lo que me haga que nos tengamos presente? Pues mire, no, mire, me ayuda. ¿Cuál es el día próximo que nos dan cuenta? Claro, es Navidad. Pero así no se celebra la Navidad. No, entonces ¿qué sería una Navidad sin vino? No, entonces ¿qué similar? La Navidad no se vestedan sin comida, sin regalo, sin comida, sin tarjeta. Nace el corazón donde siempre ha sido puesto por ese niño que te hizo hombre por amor. La Navidad es el gozo del hombre porque es hijo de Dios. Si quieres un abrazo, se lejor, con un caldo y el corazón, con un abrazo y el niño, con una pezón y el mambo. El Señor llegará, llegará en el mismo, de tierra, no su dignidad, navidad es la fiesta de los últimos, la mitad entre Dios, que se vuelve a un hombre y un hombre, que se vuelve a un hombre, es el navidad. Quédate, estamos en el lado, nos dejamos engañar por las músicas, alegrías y del amor, perdónanos. Os voy a haber dicho la misma fiesta, que tanta gente que no ha descubierto, y desvanezco, y desvanezco, y desvanezco. Pastores, que el futuro no nos te pido ver el día número 2, vamos a ver.